con información en vivo desde Trujillo con nuestro compañero Javín González. ¡No al pobre que estima de la tarjeta y discusión! ¡No al pobre que estima! ¡No al pobre que estima! Armando, buenas tardes amigos de Sol TV. Nosotros nos ubicamos aquí en la avenida Larco, a pocos metros de la gerencia de transporte de la Municipalidad Provincial de Trujillo, con estos propietarios y conductores que integran la empresa Alfa y Omega, que está ubicada en el barrio 6D de Alto Trujillo. Hay una preocupación porque nos dicen que los socios están pidiendo un monto excesivo por la tarjeta única de circulación, pero vamos a conversar con ellos para que los explique mayores detalles. Muy buenas tardes caballero, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, soy Carlos Lozano Vázquez. Carlos, por ejemplo, ¿cuánto es lo que se está pidiendo para que ustedes renueven esta tarjeta de circulación? Nos están pidiendo 347,50 por renovar la tarjeta de circulación y nos están condicionando ya para pagar como último plazo el día de hoy, de lo contrario, las unidades quedan afuera, ya no podrían pertenecer a la empresa. Y me explicaba que ustedes han venido justamente a averiguar el precio de cuándo cuesta este trámite y ¿qué les han dicho? La tarjeta aquí en Gerencia de Transportes vale 46 soles 50. El resto ya es parte de la empresa, lo que cobra. Entonces nosotros hemos venido a Gerencia de Transportes a conversar con el gerente y ver que sea una especie de mediador con los gerentes de la empresa y nosotros, los propietarios, para poder negociar ese precio, que sea un poco más accesible a las condiciones de los compañeros. Ya que nosotros tenemos gastos excesivos a veces por renovación de unidades, pintado, y ustedes mismos verán que las condiciones de las piezas también no son las apropiadas y las unidades cada tres, cuatro meses tienen que estar ingresando a taller. Nosotros tenemos gastos grandes también. Entonces hemos solicitado al gerente, al señor Marceliano, de que por favor se reúna con nosotros y conciliemos un nuevo precio, concertemos un precio más adecuado para nosotros y los compañeros. El señor no reúne con nosotros, ya no quiere reunir, no se presenta, entonces no vemos salida a nuestro problema. Estamos dos días con esto ya. Así es, son más de 90 las unidades que han paralizado de esta empresa. Y bueno, como nos indicaba, a diario trabajan y me imagino que no alcanza también para pagar ese dinero. Caballero, buenas tardes y bienvenidos a Sol TV. ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel Merejildo. Miguel Ángel, por ejemplo, a diario, por ejemplo, ¿cuál es la ganancia que ustedes sacan? De 30, 25. Ahora pagar 300 soles va a ser difícil. Como dice, no, es mucho, pero, ¿no? Vamos a, como dice, es un monto excesivo, como dice, estamos pagando. Queremos negociar el monto y ahí estamos, pues, ¿no? Viendo el... El caballero, entonces, lo que quede claro, que ustedes sí tienen que, de todas maneras, pagar por esa tarjeta única de circulación, pero no 300 soles. Es lo que están, de alguna manera... Nosotros estamos dispuestos a pagar, pero un poco menos, ¿no? O sea, por su trámite, ¿qué van a pagar? Pero no van a llevar 300 y tanto excesivo, ¿no? Porque solo acá ellos, así sea por cinco años, que nos han querido sorprender, porque ahora solo es por dos años, ¿no? Pero no van a querer pagar. Nosotros queremos pagar, pero que se reúnan con nosotros. No quieren reunirse. Ese también, bueno, para explicarlo a nuestros amigos televidentes. A ustedes se han dicho, los directivos de su empresa, de que la tarjeta va a ser por cinco años, cuando en realidad tampoco no es cierto. Acá están diciendo por dos. Están en proyecto por cinco, pero ellos nos han querido sorprender por cinco años, pero es por dos años nada más. Ahora quieren... Y ahora, si así fuera por cinco años, el pago sigue siendo 47.50 acá. Entonces, ellos, por sus cinco años, nos quieren sacar de todo más excesivo, ¿no? Porque ellos siguen pagando acá, no por cinco años ellos van a pagar más. Claro. O sea, es un solo pago. Si a ellos les cobran, se quieren llevar mucha plata ya. Y nosotros, ahora nos ponen un plazo, nos han avisado recién el lunes, máximo miércoles y jueves, firman. Condicionándolos. Condicionándolos. Y ahora el gerente no se quiere reunir, nos engañó ayer que se iba a reunir y no quiere. Ayer fuimos a hacer la reunión, no se apreció, no fue. Y como son solo cinco gerentes, entre ellos ponen el precio y quieren que nosotros estemos obligados a pagar. Y la empresa somos los propietarios y los conductores, no solo los cinco gerentes. Entonces, Henry Alvarado. Son 165, me decían, las unidades que tiene esta empresa. Y el 90, más de 90 están acá, ¿no? Paralizadas, exigiendo que el gerente de transportes sea un mediador, ¿no? Con los directivos. Y bueno, se llega a una solución salomónica, ¿no? Porque día a día ellos trabajan, se esfuerzan, se levantan temprano, cubren la ruta de lo que es Alto Trujillo, el porvenir y Trujillo y viceversa. Y lo que quieren es, de alguna manera, una conciliación con los directivos. Y ojalá que entiendan, ¿no? Porque no vale, digamos, enfrancarse en una discusión en donde incluso se rompla todo el clima laboral, ¿no? Ojalá que los directivos recapaciten. Y bueno, en estos instantes los trabajadores están firmando un documento para que sea el intermediario, el gerente de transportes de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Entonces, esperemos que lleguen a una solución, porque también me imagino que hay miles de personas que se han visto perjudicadas porque, de alguna manera, también se ha afectado el servicio de estos conductores de colectivos. Es la información, Armando, que tenemos a esta hora de la tarde. Rezamos contigo, somos Sol TV, siempre primeros en la información regional. Adelante. Gracias, Javín, por los detalles de esta información.